Muy buenas a todos y bienvenidos a Segorinfo. Una semana más ha llegado el momento de ponerse al día con la actualidad municipal y para ello hoy nos acompaña Luis Gil, concejal de Obras, Urbanismo, Personal, Medio Ambiente y Agricultura. Bienvenido Luis. Muchas gracias Patricia. Comenzamos hablando sobre la Concejalía de Medio Ambiente porque en los últimos años con la llegada del verano se han hecho campañas contra la proliferación del mosquito tigre. ¿Está trabajando en ello el Ayuntamiento de Segorbe? Sí, el Ayuntamiento como ya hicimos el año pasado, pues este año hemos vuelto a contratar los servicios de una empresa para el control en concreto de la plaga del mosquito tigre. Esto no es el mosquito común. El mosquito tigre es un mosquito urbano, no hay en el campo, no suele habitar, está donde viven las personas y es un mosquito con muy poca, se mueve muy poco, se desplaza muy poco. La verdad es que el año pasado detectamos ya que había bastante, sobre todo están solo en los inbornales, en las macetas, en los sitios húmedos y este año ya hemos comenzado, hemos contratado desde junio, julio, agosto, septiembre y octubre una empresa para que haga tratamientos periódicos y campañas de información sobre el mosquito tigre. Ya han empezado, yo creo que ya se ha realizado en torno al 80% de los inbornales, ya han hecho un primer tratamiento y vamos, se está continuando y seguiremos periódicamente utilizándolo. Ya digo que no tiene nada que ver el mosquito tigre con el mosquito común, que son esos pequeños que nos martirizan cuando vamos por ahí, pero en realidad el mosquito tigre, que es el que puede ocasionar algún problema, ese sí que estamos incidiendo y es el que recomiendan de sanidad y tratamientos. Al otro mosquito, pues bueno, lo sufrimos. Pues sí. También con la llegada del verano se abren las piscinas y prácticamente durante todo el año desde la Concejalía de Obras se trabaja para poner a punto estas instalaciones. ¿Qué reparaciones o nuevas instalaciones han sido necesarias? Bien, la verdad es que este año sí hemos hecho algunas inversiones en las piscinas, por ejemplo, se ha condicionado un bar en la piscina de Peñalba, de piscina de verano de Peñalba y también se ha cambiado toda la forma de suministro del Segobriga Park. Están funcionando, ya están abiertas, hace días que están abiertas, yo creo que están funcionando con total normalidad, por lo menos nadie nos ha trasladado, yo no conozco ninguna queja ni ninguna cosa rara y nada, pues estamos ahí empezando la campaña y me imagino que será conforme vaya incrementándose el calor, pues el número de usuarios y al coger los niños las vacaciones de verano y todo esto, pues me imagino que será una campaña normal como la de todos los años. Por lo demás, con respecto a las obras, pues intentamos hacer el mantenimiento porque si bien es verdad que gestiona una empresa el tema de secorristas y de esto, el tema de jardinería y de acondicionamiento, lo lleva el ayuntamiento, pues en eso estamos. Este verano ya vamos a poder disfrutar del nuevo recinto multiusos al aire libre que se llama Verbenodromo. ¿Ya ha finalizado su construcción? Sí, ya está finalizada, de hecho este próximo sábado, el día 23, ya hay una disco móvil organizada por la comisión de fiestas. Bueno, creo que dentro del pliego del contrato de fiestas patronales es una primera disco móvil, no sé cómo funcionará, espero que bien y que no cause demasiadas molestias a los vecinos y que la gente, pues bueno, lo disfrute, se divierta y se comporte también bien porque son espacios públicos que si lo respetamos mejor para todos, pero yo creo que funcionará bien. En alguna ocasión hemos hablado de las obras en el local de la antigua piscina cubierta, ¿ya han finalizado? ¿Se pondrá pronto en funcionamiento este nuevo local? Sí, la verdad es que ahí había un proyecto de tapar el antiguo vaso de la piscina y hacerlo con un fratasado de hormigón, todo lo que era el local. La verdad es que está terminado ya y ha quedado muy bien, ha quedado un espacio muy amplio y para hacer cosas pequeñas, gimnasia, baile, cosas de estas, está muy bien, muy amplio, está muy bien porque no tienes que utilizar ya toda la pista multiusos o pabellones ya más grandes con toda la energía que ello requiere y todo lo demás, pero ahí está. Solamente falta un detalle, es que en el proyecto no se había contemplado por falta presupuestaria de hacer una puerta más grande de la que tiene. Entonces eso creo que hicimos una modificación de crédito, creo que acaba el día 29 la exposición al público y en cuanto se pueda disponer de los créditos suficientes para ejecutar la obra, pues haremos la puerta y ya se pondrá a disposición de quien lo solicite. Estas últimas semanas también hemos visto que se han realizado diferentes obras en algunas calles de Segorbe. ¿Qué calles se han visto afectadas y en qué estado se encuentran estas obras? Pues la verdad es que está todo a la zona de aquí, al lado del Polideportivo y tal, que estamos poniendo la segunda fase de biomasa y están pasando las canalizaciones, ocasionando las molestias que eso conlleva hacer obras. También tenemos en Jimena Gisó Vicente que estamos terminando ya la obra, es una obra que nos ha dado muchos problemas, se nos complicó muchísimo al principio, luego también hemos aprovechado que se renovaban las aceras y el trazado para conectar todas las casas a las tuberías de depuración que no estaban conectadas, iban a la acequia la mayoría todavía. También hemos sustituido, aprovechado y sustituido todo el trazado de agua potable, aún había fibrocemento y plomo y bueno, y entonces pues ha sido una obra que ha generado problemas. Yo creo que en pocos días ya se terminará y bien, pues una cosa más que tenemos hecha. Luego en breve empezaremos otra vez a reparar aceras sin más calles y asfaltado y recuperación, pero bueno, poco a poco la verdad es que no estamos parando. También han comenzado ya las obras de acceso al museo, que se tiene que dotar de accesibilidad al museo, en la casa de al lado, pues bueno, ya hemos empezado también las obras ahí. Ya se acabó la segunda fase de la senda peatonal de Peñalba, bueno, el bar de la piscina de Peñalba, ya lo he dicho antes, que también lo hicimos en este año, y bien, bueno, todas las obras con más o menos problemas las estamos sacando hacia adelante. Estos días también ya hemos vuelto a licitar el techo del polideportivo, si conseguimos que tenga mejores aislantes para el frío y para el calor y que también se quiten las goteras, y lo hemos sacado a concursos en estos días, esperemos que ahora ya se lo quede una empresa y que de verdad puede ejecutar la obra. Tal y como se anunció, Segorbe ha recibido 115.000 euros extra del plan 135 de la Diputación. ¿En qué se va a invertir esta cantidad de dinero? Pues la verdad es que estos 115.000 euros no los ha recibido solamente Segorbe, sino todos los pueblos de la provincia de Castellón han recibido el importe del 135 con otro importe parecido, igual, de los remanentes que tenía Diputación de Tesorería. Lo que pasa es que estos proyectos te obligan, así como el 135 inicial nos dejaba utilizar una parte en inversión y otra parte en servicios, estos 135 te obligan a utilizarlos solamente en inversiones financieras y en mentes sostenibles, es decir, en inversiones que no generen gasto al ayuntamiento. Puedes asfaltar calles, remodelar aceras, mejorar algún local. Nosotros queremos meter el acondicionamiento de un sótano que hay debajo de la Glorieta para la memoria histórica, pero estamos pendientes de que nos dé el visto bueno Diputación, si consideran que es un abrazo sostenible o no, si entra o no dentro de ese programa. Si entra, perfecto, ya tenemos el proyecto y ya tiraremos para adelante, y si no entra, pues remodelaremos aceras, haremos calles, estamos bajando varias opciones por si acaso una no nos entra, pero sí, vamos, lo tenemos adjudicado. Hubo un poco de polémica con estos 135.000 euros, porque el Partido Popular pidió en el Pleno que se le diesen a la sociedad musical para terminar sus locales, yo creo que fue un error por su parte, ellos no se dieron cuenta de que ese dinero no se puede utilizar para darlo como una subvención a ninguna entidad privada, y bueno, pues ahí estamos, generando y discutiendo con todo el mundo a ver lo que podemos y no podemos hacer. Además de las concejalías que ya hemos mencionado, también eres concejal de personal en el Ayuntamiento de Segorbe, durante el próximo mes se van a hacer efectivas varias contrataciones, háblanos sobre este tema. Bien, pues hoy concretamente estamos seleccionando al personal de dos programas juveniles de garantía de empleo, son el Empujo y el Encujo, uno es para personas con titulación menores de 30 años, que van a hacer, este es un año de contrato en el Ayuntamiento, ahí van nueve personas, y luego hay cuatro sin titulación con EGP, que estos van a ir destinados a las brigadas de obras y jardines. Ya te digo, hoy están seleccionando a estas personas, y espero que pronto los tengamos trabajando con nosotros. También estamos, ya creo que estamos en el plazo de 10 días, hemos publicado la lista para contratar a los superiores fijos laborales para el Ayuntamiento. Creo que están ya publicados y están los 10 días de rectificación, hemos sacado las listas para enseguida proceder a la contratación. Bueno, pues estamos en todo eso, luego también vamos tirando de bolsa, cogiendo lo que nos dejan o lo que podemos, para intentar sacar el pueblo hacia adelante, que es no tan lo menos posible. Bueno, Luis, como siempre, antes de despedirnos, si quieres añadir algo más. Pues sí, yo quiero añadir y hacer un llamamiento a los ciudadanos, porque estamos sufriendo actos que yo ya diría más que vandálicos, son actos delictivos en todo lo que se trata y toda la referente al sistema de alumbrado. Bueno, yo no sé qué fin persigue, no sabemos qué fin persigue, en primer principio creíamos que eran gamberradas, que cortaban algún cable por una gamberrada, luego empezamos a barajar la posibilidad de que nos estuviesen cortando los cables del alumbrado para robar los cables, pero vamos, de momento ni una cosa ni la otra. La realidad es que han hecho muchos daños, están haciendo, anoche mismo cortaron varias farolas de la avenida España, los cables, con lo que dejan sin luz un montón de calles y luego hay que repararlos, con empalmes y todo lo que eso conlleva, donde se puede, porque hay sitios que no se pueden y tan se quieren empalmar y hay que cambiar todo el cableado, y lo que sí que yo haría un llamamiento a los ciudadanos, que si alguien detecta o ve a alguien manipulando alguna arqueta, manipulando alguna farola, o haciendo algún acto de estos, que por favor nos avise a la policía o a la Guardia Civil o a alguien. Estamos calculando que habrán hecho unos daños en torno a los 40 o 50 mil euros. La verdad es que no lo sé, que se persigue, si va en contra el equipo de gobierno, pues bueno, que vengan y que no lo digan, que no es más fácil que hacer actos vandálicos, si es que no están en contacto con el sistema, pues bueno, pues que lo manifiesten de todo. Pero vamos, perjudicar a toda la ciudadanía con actos que no benefician a nadie y todos son perjuicios, pues nos está complicando un poco la vida a estos días que no sabemos ya muy bien qué hacer. Luego también tenemos problemas con la gente que deja las bolsas de basura en las papeleras, las tira por la calle, vamos a ver, eso a quien más perjudica es a los ciudadanos, no perjudica, si tiene alguien algo en contra nuestra, pues a nosotros no, a mí no me perjudica que tiene una bolsa de basura en la calle, perjudica a los vecinos, por favor, que digan y no lo digan, pero que no nos hagan eso, que al fin de cuentas estamos dando una imagen, pues que yo creo que no es la que se corresponde con la ciudad de Segorbe, por cuatro, y las personas que detecten actor de estos, pues por favor que no lo hagan llevar, y entonces, pues bueno, actuaremos en consecuencia con las personas que no están conviviendo en la forma que deberían de convivir con sus vecinos, solamente eso, decir que bueno, pues que esto se lleva entre todos, no es cosa del alcalde, ni de los concejales del equipo de gobierno, ni de la oposición, ni de nadie, es que hemos de convivir todos, y hemos de dar una imagen de nuestro pueblo la más atractiva y mejor posible, poco ganamos ensuciando las cosas, ya podemos poner limpiadoras, ya podemos poner lo que queramos, si detrás va otro ensuciando, pues no hacemos nada. Entonces, por favor, que seamos un poco más de cívicos y que la gente se comporte pues como lo hace en su casa, ni más ni menos. Pues ya queda dicho, muchas gracias Luis por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ti. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos un día más, disfruten del fin de semana y no se olviden que les esperamos la semana que viene a la misma hora, aquí, en Segorinfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!